Hola seguidores, ¿cómo están? Hoy les tengo un invitado espectacular, Juan Sebastián Tovar, una mente brillante, una persona que nos va a hablar de ciencia y tecnología. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ricardo. Juan, cuéntanos, ¿por qué ciencia y tecnología? Porque las dos se juntan, se relacionan una con la otra. Ok, mi pasión más que todo es por la tecnología, ¿sí? Orientado más hacia la seguridad informática e inteligencia artificial. Perfecto. Hoy en día los jóvenes pues tienen preferencias, ¿por qué irte por ese camino? Porque me apasiona la inteligencia artificial, entender cómo un proceso se puede automatizar aún más, ¿sí? Ok. Cómo una máquina aprende a aprender. Perfecto. Bueno, ya que te apasiona tanto, pues regálanos una definición de inteligencia artificial. Bueno, hay la definición de inteligencia artificial. No, no, yo entiendo, pero danos una para nuestros seguidores, o sea, dinos qué es la inteligencia artificial en tus palabras. Hacer que una máquina sea inteligente y genere procesos de inteligencia. Muy bien. Bueno, tocando eso, digamos que no corre peligro el ser humano. O sea, una máquina va a hacer lo que él hace. De reemplazarlo, no. Nunca, nunca lo va a reemplazar. Nunca, lo único que va a hacer es mejorar su calidad de vida, ¿sí? Va a hacer que el trabajo sea más fácil para ser humano. No, no, ya está.